Un año más en tu vida, todo lleno de esperanza, que el Señor te dé alegría y traiga paz a tu alma. Para mí siempre es lo mismo, un año menos que un año más, por eso yo te deseo, hoy en tu día, felicidad. Felicidad, un año más en tu vida, todo lleno de esperanza, que el Señor te dé alegría y traiga paz a tu alma. Para mí siempre es lo mismo, un año menos que un año más, por eso yo te deseo, hoy en tu día, felicidad. Ay, qué noche tan preciosa, es la noche de tu día, todo lleno de alegría, en esta fecha natal. Tus más íntimos amigos, esta noche te acompañan, te saludan y desean, un mundo de felicidad. Que Dios te bendiga, y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Que el Señor, que el Señor, siga derramando, sus bendiciones sobre ti, a Dios. Ay, quiero regalarte, que tu cumpleaños mi canción, quiero regalarte el corazón, porque sabes que no tengo más. Hoy que cumpleaños mi canción, que Dios te bendiga, y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, y que cumplas muchos años, yo te traigo mi cariño, este es mi mejor regalo. Hoy te quiero regalar, al dueño del sol y el mar, quiero regalarte a Dios. Oro no te puedo dar, pero sé que Dios te bendiga, y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida.